El porno no debería verse, sino que debería leerse. Entonces, Lana Rol recibió al carpintero y dijo, ¡Oh! Ese martillo se ve muy firme. Se postró de rodillas para buscar los clavos en el maletín y dijo, ¡Oh! 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 Hoy en el proceso me pido un beso. Infin Smith aunque sea panty se pone kanky si la corromantiz. ¡Hola chicos! ¡Hola chef! ¡Al chef lo atrere los fantasmas! ¿Qué pasa con el CD? ¿Qué pasa con el CD? ¿Qué pasa con el CD? Turo dos horas haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama No viejo no Te juro yo sé que hiciste trampas Yo soy un solete amigo Yo soy un solete yo te vi ahí Vienes siendo el chat, me arrepiando Y toda esa mierda Es que estoy seguro que hizo trampas Porque no lo puedes encontrar Es imposible La co*** de tu madre La co*** de tu madre Tío golpe, tío golpe No, me tira, me tira I wanna be like, I wanna press my line, yeah I wanna take that ride, yeah I'm gonna press my line I wanna be like, I wanna be like, I wanna press my Mama, dear, spare your feelings I'm reliving moments, feeling more residual Picked up the door Smoke, then I know Once in your dome Ain't that bitch, I'm all alone Sick and tired of bitches Acting like they want to know me Freddy ain't no phony Tried to check me, it's a warning I'm going to get out And I'm going to find you And I'll give you A real reason to cry A real reason to cry